Bienvenida, mujer. En esta clase te voy a explicar algunos de los pasos que puedes seguir para entrar en el curso Top Corpus sin sacar ni un céntimo de tu bolsillo. Así es. Si pensabas que el único obstáculo para unirte a la familia Top Corpus era el dinero, hoy tengo una noticia increíble para ti. Pero antes de sumergirnos en el contenido transformador que he preparado para ti, quiero ver quién forma ya parte de la familia Top Corpus. Mujer, ¿quién está aquí conmigo? Vamos a animar esta charla con Soy Top Corpus. Escríbeme aquí en mayúsculas Soy Top Corpus. Pero no te preocupes, si aún no eres Top Corpus, también puedes escribirme aquí en mayúsculas. Voy a ser Top Corpus, porque si lo quieres, lo puedes conseguir. Declara, mujer, que eres muy bienvenida, porque hoy es tu punto de inflexión y yo estoy dispuesto a ayudarte. De hecho, si te quedas conmigo hasta el final, te haré un regalo maravilloso que podrás financiar. Escúchame. Este regalo podría financiar tu entrada al curso Top Corpus. Así que quédate conmigo para conseguir este regalo, ¿eh? No te dije que te cambiaría la vida. Amos junto haz. Pero empecemos ya, porque te voy a hacer una pregunta, ¿eh, mujer? ¿Cuándo es el mejor momento para empezar el curso Top Corpus? ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Sabes la respuesta a esa pregunta? Escríbemela. ¿Cuándo es el mejor momento para empezar el curso Top Corpus? Y entonces empezaremos a aprovechar nuestra conversación aquí y verás dónde acabamos. ¿No es así? Hay mucho en la tienda. Puedes empezar a escribir aquí porque voy a ser honesta contigo. Muy honesta. Porque en esta clase aquí va a haber un enchufe. Y no creo que lo sea. Es un millón de fichas. El mejor momento para que te apuntes al curso Top Corpus fue hace tres años. Hace tres años era más fácil. El agua estaba más limpia. Pero ¿sabes cuándo es el segundo mejor momento para unirte al curso Top Corpus? Es exactamente hoy. Es ahora. Ahora mismo, mujer. Cada día que lo pospones es un paso más lejos de tu libertad financiera. Es un paso más lejos de tus sueños. Y este mercado solo está creciendo. Está caliente. Incluso más caliente que nunca. Y hoy te voy a revelar cinco maneras increíbles para que te unas al curso Top Corpus sin gastar un centavo. La última ya ha ayudado a miles de estudiantes. Confía en mí, mujer. La última forma ya ha conseguido que miles de estudiantes puedan unirse al curso Top Corpus y cambiar completamente sus vidas. Vamos juntas. Comencemos con la primera forma en la que puedes aprender cómo unirte al curso Top Corpus sin gastar un centavo. Esto es lo que harás. Empezarás a promocionar los masajes que aprendiste de mí en nuestro evento gratuito. Después de todo, te di un curso que vale más de dos mil dólares. Lo que te enseñé allí, nadie te lo puede enseñar. Ni siquiera Harvard. Te enseñé a dar masajes en la práctica todos los días. Era un primer plano. Eran mis enseñanzas didácticas, sin técnicas. Y ya has aprendido a dar masajes en la práctica. Así que empieza a difundir los masajes que has aprendido. E imagínate lo que puede pasar. Y eso es lo que les pasa a las que practican y a las que pasan a la acción basándose en las clases que te doy. Alguien financiará tu formación. Porque ya tienes las habilidades. Ya has aprendido de mí aquí de forma gratuita. Así que quédate conmigo aquí y te enseñaré cómo hacerlo. De hecho, el regalo que te voy a dar aquí al final te ayudará aún más. Y muchas gracias a las que están hablando de Yo Soy Top Corpus. Sé que hoy es un día muy feliz en mi vida y en la de ustedes. Sean muy bienvenidas. Tengo los brazos abiertos para recibirlas. Es como si hoy hubiera ganado, hubiera aumentado mi familia, hubiera tomado bajo mi protección a un montón de gente de la que nunca me desprenderé. Y si has declarado, voy a ser Top Corpus, déjamelo a mí. Porque vamos a armar un escándalo aquí. Vamos a asegurarnos de que seas Top Corpus. Si eso es lo que quieres, lo tendrás. ¿Vamos? Pero vamos juntas y te voy a mostrar ahora cómo me acerco a las pacientes en esta campaña de publicidad que vas a hacer. ¿Vamos? Vas a decir, mira, voy a hacer un curso de masajes. Y no hace falta que digas que es online. ¿Ok? Porque hay una objeción que la gente piensa que no se puede aprender online. No estuvieron en el curso que te di gratis. No me vieron quitarme la piel, coger la carne con la mano. No se dan cuenta de la cantidad de conocimientos que ya tienes, incluso gratis conmigo. Entonces dirás que das masajes por un precio. Por una cantidad simbólica. Pero siempre harás hincapié en que el masaje puede ayudar a este apaciente. ¿Vamos juntas? Eso es exactamente lo que te enseñé. Si no tienes dinero, es exactamente por eso que debes hacerlo. Anuncia que estás aprendiendo masajes y que necesitas gente para darles masajes. Y se los ofrecerás por una cantidad simbólica. Y luego, esa persona empujará tu bicicleta. Así es como muchos alumnas consiguen entrar en el curso Top Corpus, corriendo la voz. Dile a alguien que estás aprendiendo a dar un masaje que alivia el dolor. Dolor de espalda, dolor de cuello. En este masaje de espalda, incluso puedo hacerte sentir más ligera, más limpia. Dormirás mejor. ¿Conoces a alguien que tenga depresión, fibromialgia, migrañas, insomnio o dolor de espalda? Podrás ayudarles porque ya te he enseñado gratis. Una cara de primera, un reflejo de primera. Te he enseñado unas maniobras que le darán la vuelta a las cosas en tu vida. Ahora, corre la voz, mujer. Si no tienes dinero, eso es exactamente lo que tienes que hacer. Diles que estás aprendiendo a dar masajes y que necesitas gente para formarlos y que cobras una cantidad simbólica para poder darles el masaje. La persona que reciba tus manos no querrá parar nunca. De hecho, la primera persona que reciba tus manos será tu paciente para siempre, para el resto de su vida. No solo será un ángel en tu vida, será tu primera esposa. Pero más aún esta mujer que va a hacer una revolución en tu vida, una transformación, vas a quitar su dolor. Vas a restaurar su autoestima. Vas a usar tus manos para impactar al mundo, para transformar a la gente. Y entonces, ¿esa persona te transforma a ti también y me permite transformarte? Estoy lista. Mi curso está abierto. El día es hoy. No es mañana, mujer. No es dentro de un mes o dos meses. No es dentro de un año. Es hoy. Porque ahora hay agua limpia. El mercado está caliente. La gente necesita tus manos. No es mañana cuando la gente tendrá dolor. No es hoy. Y la gente cercana a tu ciudad incluso la acerco. La acerco más y más a ti para que puedas impactar a esta mujer, para que puedas mejorar la calidad de vida de la gente de tu ciudad, para que por fin puedas ser reconocida y muy bien pagada. De eso se trata, mujer. Entonces, ¿lo has entendido? Empieza a correr la voz. Envíalo al grupo de WhatsApp. Habla con la gente de tu ciudad, de tu barrio. Dile a la gente que corra la voz sobre ti. Yo que tú se lo diría a mi madre. Mamá, habla con tu vecina, tu cuñada, la gente de la iglesia, la gente del trabajo. Diles que doy masajes y que los ofrezco por un precio simbólico. Pueden ser T6, 8 o C10 dólares por tu sesión. Ya podrás apuntarte al curso de Top Corpus porque es muy rápido. Una persona se da un masaje, son dólares, pero ya te está pagando un paquete. Dijiste que eran 10 dólares. Pero cuando llegas, dices, bueno, ¿no quieres aprovechar y apuntarte a un paquete mientras estoy al precio simbólico? Porque dentro de poco voy a hacer un curso reconocido por el MEC, un grado. Y entonces, evidentemente, estoy estudiando y mi valor aumentará. Eso es, mujer. Da un paso y busca el suelo. La oportunidad está aquí. No se te volverá a pasar. No, es hoy. Así que vamos junto a, estoy esperando a que publiques aquí tu primer método para que se apunten al curso Top Corpus sin gastar un centavo. Estas son las personas que van a recibir tus manos. Las manos que ya han aprendido a masajear conmigo en el curso gratuito. Ese es el primer consejo que te voy a dar. Te voy a dar cinco más, el quinto de los cuales es el mejor de todos. Y así, miles de alumnas consiguen entrar en el curso Top Corpus. Y te diré que las que entran en el curso Top Corpus no tienen la vida hecha, sin privilegios, sin grandes oportunidades en la vida. Es una mujer como tú. Ella tiene las mismas dificultades, los mismos obstáculos. No cree que se lo merezca. Ha tenido que renunciar a su vida. Se ocupa de los demás. A menudo no tiene su independencia financiera. Piensa que la vida se ha acabado aquí y no ha encontrado un propósito en la vida. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Bueno, mujer. Te digo que hay una oportunidad. Y aquí te voy a enseñar las cinco formas de apuntarte al curso de Top Corpus sin gastarte un centavo. La primera forma es dar a conocer que estás aprendiendo conmigo en el curso gratuito. Por una cantidad simbólica ya tienes el valor. La segunda forma, fíjate, cuántas alumnas se han apuntado y recuerdo muy bien sus historias. Vas a hacer una rifa. ¿Has oído hablar de una rifa? Donde el premio es un masaje. Mira lo que tienes en las manos. Míralas. Ya puedes ganar dinero con tus manos. Tus manos son premios. Hoy en día, quitarle el dolor a la gente es valioso. Es un trofeo. Así que ya tienes algo que ofrecer en esta rifa. Y vas a ofrecer masajes. En otras palabras, mira esto. Te voy a enseñar cómo hacer una rifa. Incluso voy a darte un regalo al final de esta clase. En serio, quédate aquí y en unas horas estarás en el curso de Top Corpus. Vamos juntas. En el sorteo regalarás a quien gane. Uno, dos, todos los masajes que puedas. ¿Cuántos más mejor, no? Ya iba a regalar un paquete. Quien gane el sorteo se llevará un paquete de 10 sesiones. 5 de Top Corpus y 5 de Top Face. Y estás empezando a publicitarlo, ¿no? ¿Qué? ¿Top Corpus? ¿Estás haciendo Top Corpus? Sí, porque estoy a un paso de que el MEC reconozca mi formación. Y por eso estoy aquí con este sorteo. ¿Qué número quieres? Ya está. Puedes cobrar 2, 3 dólares. Pronto serás mi alumna Top Corpus. Y luego lo imprimiré. Dios mío, estaré orgullosoa de ti. Incluso me verás dándote una ovación de pie. Porque hoy tomaste una decisión. Vamos, vas a ganar tu lugar. Porque aprendes de mí y ganas tu lugar. Y te daré tu premio. Un premio de relajación y bienestar. Solo tienes que hacer tu boleto para la rifa. ¿Acaso quieres la rifa? Dilo así. Enséñame a hacer un boleto de la rifa. Ponlo aquí en los comentarios. Enséñame a hacer tu rifa. Luego te cuento. ¿Qué va a hacer de tu vida, mujer? No, cálmate. He pensado en todo. Incluso he soñado por ti. Muchas veces el sueño está ahí abajo. No, mira hacia arriba, mujer. Abre el pecho. Tú también puedes. Recuerda si esta llama no se apaga. El carbón fuera del fuego se apaga. Aquí te enciendo. Aquí nos transformamos. No voy a dejar que se apague tu llama. Y tampoco tus compañeras del Top Corpus. ¿Vamos? ¿Quieres ganar la rifa? Te enviaré el boleto de la rifa. Quédate conmigo hasta el final de esta clase. Porque ya tendrás el boleto de la rifa a mano. Puedes enviarlo por internet. Sé que tienes un grupo de WhatsApp, ¿no? Tienes un grupo de amigos, un grupo familiar. Son estos grupos, estas personas más cercanas a ti, las que quieren ver tu transformación. Es muy diferente a que yo diga, chicos, quiero una rifa para irnos de viaje. Quiero una rifa para comprar no sé qué no, amigas. Es una rifa para estudiar. ¿Y a quién no le gusta ver a la gente transformándose, estudiando, evolucionando, adquiriendo más conocimientos para ayudar a la gente? Eso es maravilloso. ¿Vamos juntas? Ahora te voy a dar la tercera forma de apuntarte al curso Top Corpus sin gastarte un duro centavo. Ya lo he pensado para ti. Ahora vas a hacer un ejercicio conmigo. ¿Voc? Vamos. Mira a tu alrededor. ¿Qué hay a tu alrededor? Entrecierra los ojos. Mira hacia arriba. Mira hacia abajo. Mira por el rabillo del ojo. Echa un vistazo por allí. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Porque la tercera vía por la que puedes entrar en el curso Top Corpus podría estar justo a tu lado. Y no es la gente la que te va a ayudar. Son tus cosas. Este conjunto de aquí, te diré dónde lo compré. Este. Y tantos otros que llevo y que lleva mi madre, que incluso está aquí delante. Mamá, ven aquí. Dile a la gente que nos mira dónde compramos nuestra ropa. Ven aquí. Mamá, ven aquí. Ven aquí. Mamá, dile a las que están mirando dónde compramos nuestra ropa. Nos encanta. Hay una tienda de segunda mano en nuestra ciudad. Siempre vamos allí. Algunos días hay, otros no. Pero siempre encontramos algo. De hecho, este vestido es realmente genial. Hable aquí. Hable aquí, señora Fátima. La te amo. Hable. Dí que la señora Fátima la ama. Dios mío del cielo. Amor incondicional. No habla, Ana Marta. Te amo. No, mamá. Dímelo. Se trata de eso. Así que, chicas. No aferren a algunas cosas que no usan. ¿OK? Cosas. Mira, un mensaje de tu mamá, que es mi mamá. No se aferren a cosas que ya no usan. Las cosas estancadas son qué? Estancadas. Estancadas. Eso es lo que oigo de mi madre. Usemos también la sostenibilidad. Ayudemos al mundo de hoy. Vamos juntas. Gracias, mamá. Dentro de un rato te quedas, porque dentro de un rato lo cortas. ¿OK? En otras palabras. Vamos a deshacernos de todas esas cosas que están por ahí, que ya no usas y que no te aportan dinero. Hay una oportunidad para que sigas adelante. Hay gente que necesita las cosas que ya no usas. Abre tu armario. ¿Cuáles son esas prendas que no te pones, que incluso podrían estar con la etiqueta? Abre tu armario de las cosas. Hay un montón de ollas y sartenes caras que no usas. Y ni siquiera tiene por qué ser caro. Hay una bicicleta con la que creció tu hija y está ahí tirada. La ponemos en la calle. Las cosas estancadas, como dice mi madre, son cosas estancadas. Y estos son los objetos que puedes utilizar para invertir en tu formación. Y puedes estar absolutamente segura de que esto te hará volver millones de veces más. Y recuerdo historias de estudiantes. Dios mío, tengo un estudiante que... No, ni siquiera voy a decírtelo. De lo contrario lo harás. Parecerá que te estoy animando a hacerlo. Sé que te harás a la idea. ¿Ok? Pero tengo muchas historias. Dios mío, estudiantes. Si están viendo esta clase, ¿qué hicieron? ¿Qué vendiste para entrar en el curso Top Corpus? Y no importó. No. Porque rápidamente has comprado cosas mejores. Has mejorado. Y te has dado cuenta de que a veces ni siquiera lo necesitas ya. Eso es todo. ¿Vamos juntas? Eso es maravilloso, mujer. Vamos a utilizar lo que ya no necesitamos a nuestro favor. Lo pasaremos. Pero no te preocupes, porque aquí te recuerdo que las matrículas de los cursos Top Corpus están a 160 y puedes probarlo. ¿Qué quieres decir, Ana Marta? ¿Probar? Exactamente. Puedes inscribirte en el curso Top Corpus durante siete días. Puedes ver todas las clases, descargar los materiales, aprender la cereza del pastel, que es un secreto que nos guardamos mis alumnas de Top Corpus y yo. Y si no quieres continuar después de siete días, no pasa nada, mujer. Te doy siete días de garantía. En serio, te devuelvo toda tu inversión. Para él lo pincha en el enlace que hay en la descripción de esta clase aquí en YouTube. O comenta, yo quiero. Si estás viendo esto en directo en mi Instagram, ok. Porque te voy a mandar el enlace para que te apuntes hoy mismo. ¿Vamos? Madre mía. Me parece tan bonito ver cuando una mujer lo desea tanto. Va por eso. No espera. No se victimiza. ¿Sabes cuál es la mayor gloria en nuestras vidas? La mayor es cuando realmente ganamos. Es cuando dejas de ser víctima. Cuando te conviertes en el protagonista de tu vida. Cuando la utilizas a tu favor. Si un día no es exactamente por eso das un paso y buscas el suelo, hay gente que necesita tus manos. Ayúdame a quitar el dolor de la gente. Y en consecuencia, la recompensa viene a ti. Es recíproca. Así que lo que te voy a decir ahora, tu cuarta forma de entrar en el curso Top Corpus sin tener un solo dólar, es que no tengas miedo de pedir ayuda. No tengas miedo. Puede ser sorprendente la cantidad de apoyo que recibirás simplemente pidiendo ayuda. Es maravilloso. De eso se trata, mujer. Sé que hay gente que quiere ayudarte. Alguien de tu familia. Alguien cercano. Un amigo. Un cliente. No tengas miedo de pedir ayuda. Lo que harás por los demás aprendiendo un masaje humanizado conmigo es noble, digno y respetuoso. Y podrás devolver rápidamente lo que esa persona te ha ayudado, ya sea a través de masajes o de valor económico. Y así es como miles de alumnas lo consiguen. Todavía te voy a contar la quinta forma que tienen mis alumnas de entrar en el curso Top Corpus sin tener ni un centavo. Pero voy a contarte la historia de Natalia. Natalia es mi alumna. Y ella tenía, Dios mío. Para que te hagas una idea, se le incendió la casa. Eso fue lo menos que le pasó en la vida. Tenía una hija de dos años. No tenía nada que comer. Y ella estaba asistiendo a esta clase aquí. Y estaba desesperada. Ella ya había asistido a mi curso gratuito. Estaba ardiendo. No solo en su casa, sino en su corazón. Ella dijo, Dios mío, lo quiero, lo quiero, lo necesito. Lo necesito porque soy madre soltera. Necesito ayudar a mi hija. Mi hija depende de mí. No tengo otra cosa que hacer. Fue entonces cuando dije, esta es la última vez que vas a pedirle a alguien que te ayude. ¿De acuerdo? Ella fue allí y se acordó. Hasta que volvió y dijo, Ana Marta, soy Top Corpus. Yo dije, Dios mío, qué bonito. Ella dijo, Ana Marta, para que te hagas una idea, yo estaba en la luz antes de conocerte. Y entonces me acordé ahora en esta clase, me acordé de que la amiga de mi hermana quería un masaje, quería reducir sus medidas, tenía sobrepeso, no estaba contenta con su cuerpo. Y le ofrecí los masajes y ella me pagó el curso. ¿Te das cuenta de que Natalia lleva dos años conmigo y hoy podría seguir en el faro sufriendo acoso? Su hija que tenía dos años, ahora tiene cuatro. ¿Y su madre sigue en el faro? Hoy, Natalia tiene un consultorio, tiene un spa, ha trabajado con gente famosa, ha trabajado con el alcalde de Campinas, ha trabajado con Wesley Zafadão, ha trabajado con un equipo, incluso me ha visto a mí, ha estado en el escenario, ha hablado de semáforos por millones. Eso es todo, pero un día tuvo que pedir ayuda. Hay alguien ahí fuera que te ayudará. Sé abierta, sé positiva. Di, yo también puedo. Si Natalia puede, yo también. Ponlo aquí. Si Natalia puede hacerlo, yo lo haré. Y conocerás a Natalia, es una de las alumnas que serán tus colegas. Estarás en el mismo ambiente que ella. Y cuando estás en un entorno próspero, con gente agradable, gente que va a por todas, que no se victimiza, que busca la prosperidad, te conviertes en esa mujer. Somos el poder del entorno. A menudo es el entorno. Y en Top Corpus, estarás en ese entorno de mujeres fervientes, cariñosas, humanizadas, que quieren ganarse su reconocimiento, su recompensa económica. Vamos juntas, mujeres, vámonos. Así que, venga, les voy a dar la quinta razón por la que esto es tan maravilloso. A continuación, mira, tú, sé que estás ahí, vas a hacer a menudo todo lo que te he dicho, pero hay una quinta manera y con esta manera te voy a ayudar. Ok, presta atención. Esto es muy poderoso. Esto es muy especial. A continuación, vas a cambiar los plazos del curso. Ok, para los masajes. Así que tengo un mensaje listo para que se lo envíes a tu madrina. Y he puesto este mensaje listo en el material aquí en la descripción de este video. Este sorteo es el mejor regalo que tengo para ti. Además del sorteo y de todas las formas que te he contado ahora, en este caso, las cinco formas de entrar al curso sin tener un solo dólar, también te estoy enviando el mensaje listo. Solo tienes que copiarlo y pegarlo. Y ahí descubrirás que hay un montón de madrinas que quieren pagar por tu formación. Por supuesto, sin acción no pasa nada. Y esa acción será que lo copies y lo pegues en tu grupo de WhatsApp a alguien, a tu familia. Y verás que hay gente que quiere recibir un masaje urgentemente. Y no un masaje cualquiera. Es un masaje de tus manos. Manos humanizadas. Manos que no duelen. Manos que no solo tocan el cuerpo, sino que tocan las emociones, el corazón. Manos que utilizan la neurociencia, que sacan el agua herida y mala que existe en este cuerpo, tan sediento de tus manos. Vamos, pero recuerda, mujer, que todos estos detalles, todos los materiales, están aquí en el enlace de la descripción de este video en YouTube. Y si lo estás viendo en Instagram, solo tienes que escribir la palabra regalo. Y si lo estás viendo, si te unes hoy a la familia Top Corpus, mujer, Dios mío, recibirás 16 masajes humanizados, incluido el masaje Top Corpus, y además te descontarás 100 dólares, pero es solo hoy. Y todo mujer con muchas clases estupendas, mucha enseñanza, es divertido estudiar en Top Corpus, es ameno, es placentero, incluso hay una sesión de clases prácticas desde el principio hasta el final de cada masaje. Para que aprendas bonito, para que puedas ayudar a la gente de tu familia, ¿alguien sufre dolor? ¿Hay alguien que quiere mejorar su autoestima? Estas personas pueden ser tus madrinas, tus padrinos, ya verás, y aprenderás todo lo que hay que hacer en detalle. Prácticamente estaré contigo porque estarás viendo mi curso y haciendo el masaje conmigo. Y mira, hasta te enseño a atraer clientes en el curso Top Corpus. Hay clases y clases sobre todo tipo de formas geniales de atraer clientes para que puedas ganar dinero con cada masaje que aprendas. Y por supuesto, para que seas una masoterapeuta autoridad con tu propio certificado, su propio certificado, mujer, y valorada por tus pacientes. También aprenderás a ofrecer un servicio que deleite y fidelice. Y te lo digo yo, ¿ves? Sé que a veces hay un poco de miedo, mujer. Sé que a veces piensas, no, es para otras mujeres, pero no para mí. Déjalo ya. Tú también mereces tener esta experiencia y por eso es riesgo cero. No corres ningún riesgo. Puedes unirte y probarlo durante siete días, sin ningún compromiso. Y si entras y piensas, oh, bueno, no es para mí, no me fui a dormir y me desperté pensando en masajes, pensando en Top Corpus, no me enamoré de mis colegas, no experimenté el proceso. Está bien, te devolveré tu dinero, tu inversión sin rencores. Pero te aseguro que es muy difícil que eso suceda. Es raro, muy raro que entres y no te vayas a dormir y te despiertes pensando en Top Corpus. Así que, mujer, pruébatelo, no tiene riesgo. Es como yo, cuando fui a probarme este conjunto de aquí, no tuve que probármelo. Ahora imagínate que me voy con él, me voy a una fiesta con él, me voy a vivir con él, vuelvo y lo devuelvo. Eso es lo que puedes hacer, mujer. Así que inténtalo, apúntate hoy, no lo dejes para mañana, porque no va a ser como hoy. El precio de mañana no será el mismo y puede que mañana nunca lo sea. Por eso mi equipo está preparado para ayudarte a asegurar tu cupo. El enlace está aquí en el chat y en la descripción de este video, mujer. Recuerda que tienes varias formas de pagar y asegurar tu cupo hoy mismo. Puedes pagar en efectivo, puedes pagar en transferencia, puedes dividirlo en dos tarjetas. Si no tienes límite en una, puedes dividirlo en dos tarjetas. Puedes hacer una combinación de una transferencia y una tarjeta. Puedes pagar en 12 cuotas con tu tarjeta de crédito. Y para garantizar tu regalo, entonces, mujer, solo tienes que comentar la palabra regalo en cuanto publique esto en directo. Y si estás viendo esta clase en YouTube, solo tienes que pinchar en el enlace de la descripción. Recuerda que estos regalos contienen todos los materiales que te enseñé en este directo aquí. Y los materiales están listos. Lo único que tienes que hacer es cogerlos, aplicarlos para recuperar tu dinero cuanto antes y unirte hoy mismo a la familia Top Corpus. No se trata solo de masajes. Nunca me oirás hablar solo de masajes. Se trata de transformar vidas. Tú eres un agente para transformar vidas. Por eso te necesito a ti. Que ya te has puesto ese traje la bata blancao. Que ya has sentido el peso de ayudar a la gente. Que ya has abierto el pecho y has dicho yo también puedo hacerlo. Por ejemplo, sentir que hoy es el día, no mañana, ni dentro de dos meses, ni dentro de tres, ni siquiera sé cuándo será la próxima clase. Lo único que sé es que si quieres hacer de este año el mayor de tu vida, el día es hoy, no mañana. Y mañana puede que nunca sea. Vamos, juntas. Te espero allí, en el mejor ambiente del mundo, allí en el curso Top Corpus, el mayor y mejor curso online de masoterapia del mundo. Y allí es donde estarás pronto, segura que estarás en Top Corpus, seguro a que irás a por ello y lo conseguirás. Y dentro de poco vendrás aquí y dirás, Ana Marta, soy Top Corpus. Y ya está, porque lo serás. Si tú lo declaras, lo serás. Y tu corazón está ahí, pidiéndote, está corriendo, lo quiere. Vas a ser Top Corpus y vas a seguir siendo Top Corpus. Quiero rescatar a este grupo, porque no me voy a rendir contigo. Estoy aquí para rescatarlas. Solo hoy hay un descuento de 330 dólares. Quiero canjearlo hoy. Corre, termina este live aquí, canjea tu regalo y vamos a recaudar este dinero para que puedas ser parte de la familia Top Corpus hoy. Vamos juntas. Toca aquí, pues, mujer, porque te espero en la familia Top Corpus. Incluso hoy, porque hay muchas mujeres con los brazos abiertos esperándote. Vaya, todas están desesperadas, intentando que entres. Va en serio, porque cuando una mujer va, se da cuenta de que tiene que cargar con la otra. Es una cadena. Si va, demuestra a las demás que ella también puede. Y pronto serás tú la que me esté trayendo historias, testimonios, la que esté haciendo directos conmigo y la que le esté diciendo a otra mujer, vamos, mujer, vamos, que tú también puedes hacerlo. Así que vamos juntas. Te espero allí y sé que estarás, estarás, confío en ti. Muchas gracias. Vamos juntas. Repite conmigo. Mujer, gratitud, gratiluz, gratitud. Te espero en el curso de Top Corpus. Gratitud. Ven aquí, mamá. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Oh, mi mamá también quiere decir gratitud. Mamá, gratitud, gratiluz, gratitud. Te esperamos en Top Corpus. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!